Saber lucir cosméticos, acorde con nuestro tono de piel, no siempre es sencillo. Por ello, desde el Área de Juventud, se ha organizado un taller de automaquillaje impartido por Raquel Jiménez. El curso tiene un precio de 10 euros y las plazas son limitadas. El 14 de noviembre tendrá lugar un taller de automaquillaje organizado por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Manilva. El Centro de Formación de Sabinillas, en Avenida España, es el lugar elegido para esta clase que tendrá lugar de 5 a 8 de la tarde. El precio de esta actividad es de 10 euros, que además incluye un aperitivo al finalizar el curso. Este taller de automaquillaje será impartido por Raquel Jiménez, distribuidora de Oriflame. Las participantes aprenderán, con productos de dicha marca, cómo encontrar los colores idóneos tanto para el maquillaje de día como de noche. El concejal Marcos Ruiz informa que hasta el 12 de noviembre pueden inscribirse en esta actividad y para ello pueden acudir a la propia Delegación de Juventud y Deportes, llamando al 952-89-1532 o al Centro Guadalinfo en Sabinillas, en el teléfono 952-89-3490. Las plazas para participar en este taller de automaquillaje son limitadas. Vamos a poner lo que es la base grasa en el párpado.